Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente, Vainilla UFC. Estamos de regreso con el resumen del UFC Fight Night de Barbossa vs. Murphy, evento que tuvo lugar el 18 de mayo en el UFC Apex de Las Vegas. Cartelera con 12 peleas que estuvieron muy entretenidas, me gustó bastante esa cartelera. No sé ustedes que hayan opinado de la cartelera y me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Y como siempre recuerden que aquí abajo en la descripción se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas por si se quieren saltar justamente al análisis de alguna pelea de específico. Y recuerden que si les gusta este episodio no olviden dejar su like, su comentario con toda la buena vibra y suscribirse para formar parte de esta gran familia amante de la UFC. Porque estamos formando una comunidad más que increíble de verdaderos fanáticos. Así que si tú eres uno de ellos no lo dudes más y únete a esta gran familia porque te vas a sentir como en casa. Pero bueno, ahora sí vamos a dar inicio al resumen de esta cartelera porque hay mucho de qué hablar. Así que vamos a entrar de una vez sin mayor preámbulo. Vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Barbossa vs. Murphy. E iniciamos la cartelera de las preliminares de la división de peso baja femenil con la pelea de Vanessa de Múpulos vs. Emily Ducout. Y tuvimos toda una guerra que forma de iniciar la cartelera de las preliminares porque de verdad fue todo un espectáculo de inicio a fin. Hubo intercambio de locura y la verdad me gustó muchísimo esta pelea. Pero hay varias cosas que tenemos que revisar y es el hecho de que bueno, desde el inicio Vanessa de Múpulos se veía que venía con todos los nervios del universo. Se le veía muy nerviosa y de hecho salió con un ritmo de pelea muy acelerado que poco a poco se vio que se fue desgastando. Más y más y Emily Ducout creo que respondió de una manera correcta, creo que supo manejar esta peligrosidad y estuvo contestando muy bien con el contragolpeo. Y rápidamente empezamos a ver el daño en el rostro de Vanessa de Múpulos. Pero es cierto que el volumen de golpes que estuvo soltando Vanessa de Múpulos fue impresionante y de hecho creo que fue lo que le contribuyó para que muchos de los jueces le terminaran dando la victoria. Porque si estaba lanzando una cantidad bastante grande de golpes pero en su mayoría no estaba conectando mucho. Si llegó a conectar de una manera bastante fuerte a Ducout porque el daño que hubo en el rostro de Ducout al final de la pelea fue muy grande. Entonces también en ese aspecto vamos a darle el reconocimiento a Demúpulos. Pero Emily Ducout al final de cuentas terminó conectando más veces con golpes más significativos. Yo creo que en general ella fue la que destanteó más veces a Demúpulos. Pero si le faltó un poco más de determinación. Yo creo que debió de haberse lanzado por esa finalización. Hubo varias oportunidades en las cuales se pudo haber ido de lleno con la avalancha de golpes y así tratar de buscar esa victoria. Creo que por ahí si le faltó en ese factor. Pero en general quien creo que ganó la pelea fue Emily Ducout. Es cierto que tenía más daño en el rostro. Pero en cuanto a los golpes totales y los golpes significativos estaba todo a favor de Emily Ducout. Como podemos ver aquí en el análisis. Y yo tengo curiosidad acerca de ustedes a quien vieron ganar sinceramente. Porque es válido. Hay varios aspectos de que hay un poco de controversia en la UFC. Porque hay veces que le dan mucha prioridad al daño. Y hay muchas veces que le dan prioridad más a los golpes conectados. Entonces ya depende la perspectiva de los jueces. Y al final de cuentas pues le están dando la victoria a Vanessa Demúpulos. Por medio de la decisión dividida en la división de peso baja femenil. Continuamos con la división de peso gallo. Con la pelea de Alate Gailey vs Clayton Rodríguez. Y tuvimos un desempeño bastante aplastante por parte de Alate Gailey. En cuanto a la lucha. Porque en el striking el brasileño simplemente le pasó por encima. Me gustó mucho la habilidad que tiene el brasileño. Con el pateo se vio muy versátil y muy peligroso. Porque estaba conectado de una manera bastante dura a Alate Gailey. Y de hecho le estuvo desgastando la pierna. Y al final la traía totalmente destrozada. Además de que también al área media estuvo practicando un pateo. Que en definitiva estuvo haciendo bastante daño. Pero Clayton Rodríguez se vio en muchísimos problemas. Porque Alate Gailey simplemente estuvo abusando del tiempo de control a Ras de Lona. Ya desde el primer round consiguió un derribo de una manera inteligente. Porque neutralizó una situación de peligro. Que parecía que el brasileño simplemente iba a finalizar de una manera bastante fácil. Pero a partir de este punto Alate Gailey se dio cuenta de que podía dominar totalmente a Ras de Lona. El brasileño no se veía con muchas defensas. Para zafarse de este tipo de control realmente no pude ver algún intento de sumisión. Algún tipo de intento para contrarrestar la amenaza que Alate Gailey representaba a Ras de Lona. Y simplemente no pudo hacer absolutamente nada. Que hay que darle reconocimiento a Alate Gailey. Porque estuvo haciendo un trabajo impecable. Realmente cada vez que el brasileño trataba de zafarse. Este lo neutralizaba ajustando la posición. Y de ese sentido si un 10 de 10 por Alate Gailey. Que le faltó un poco más de contundencia. Porque a pesar de que estuvo trabajando con el Gran Apago. Realmente no pudimos ver un daño mayor en el rostro de Clayson Rodríguez. Y algo que me causó mucha curiosidad. Fue el hecho de la calificación que pusieron los jueces. Porque dos de los jueces pusieron un 30-27. Y uno de los jueces puso un 29-28. Y se va a hacer algo muy curioso. Porque es cierto que en el segundo round fue algo bastante peleado. Y a pesar de que Alate Gailey terminó con la posición de control. Yo creo que Clayson Rodríguez se pudo llevar ese round. Para mí que se lo había llevado. Porque más de la mitad de la pelea se la pasaron en la pelea de pie. Y ahí sí estuvo dominando el brasileño. Y después en los últimos dos minutos fue donde Alate Gailey conseguió el derribo. Entonces se me hizo algo curioso. Que le estuvieran dando mucho peso al tiempo de control. Pero bueno. Perspectivas diferentes con los jueces. Y algo que sí fue un tremendo error. Por otra parte el brasileño. Fue el hecho de buscar el derribo ya para el tercer round. En el cual estaba dominando también con el striking. Porque como les digo. El brasileño con el pateo simplemente estaba siendo muy agresivo. Y Alate Gailey no se estaba viendo tan cómodo. Que es cierto que por ahí estuvo conectando un par de golpes. Pero tampoco nada destacable. Y si Clayson Rodríguez su área fuerte es el striking. No debió de haber buscado ese derribo. Porque con la lucha de Alate Gailey simplemente le revirtió la posición. Y ese fue el fin. Porque pues terminó regalando el tercer round. Yo creo que al final Alate Gailey se llevó el primer y posiblemente el tercer round. Que aún así el tercer round también estaba un poco cerrado. Pero bueno. El brasileño va a tener que mejorar mucho en ese sentido. Porque sí hubo varios aspectos en el Grand Prix. Que tiene que mejorar en su defensa. Y en escapar a la posición de tipo de control. Pero mucho talento en el pateo. Y pues al final Alate Gailey se está llevando la decisión unánime. En la división de peso gallo. Avanzamos con la división de peso baja. Femenil con la pelea de Piera Rodríguez versus Ariane Cardelosi. Y en esta pelea Piera Rodríguez. Vaya que estaba haciendo que la pelea se viera muy fácil. Porque Rodríguez estaba dominando. Tanto en la pelea de pie como a Ras de Lona. Como en el clinch. Y rápidamente Cardelosi no había pasado ni un solo minuto. Cuando empezó a mostrar mucho daño en el rostro. Y fue algo bastante impresionante. Porque Rodríguez rápidamente estuvo efectuando mucho daño. Y vaya que se veía totalmente cómoda. Y por parte de Ariane Cardelosi se veía bastante tosca. Se veía como que no estaba muy cómoda. No se veía nada fluida. Y entonces no pudo ejercer su pelea como ella quería. Y de hecho pues a pesar de que tiene una musculatura muy impresionante. Y tiene mucho poder. Piera Rodríguez simplemente como les digo. Lo hizo ver muy fácil. Muy sencillo. Porque se estuvo manejando de una manera bastante inteligente. Y todo machado perfectamente para la peleadora. Piera Rodríguez incluso conectó una patada. Que parecía ser el inicio del fin para la brasileña. Porque la destanteó totalmente. Y se le lanzó como una bestia a conseguir la finalización. De hecho también conectó buenos golpes. Que fue lo que le terminó de llevar a Ras de Lona. Y ya estando a Ras de Lona. Piera Rodríguez cometió el terrible error. Dos veces de darle un cabezazo a Ariane Cardelosi. Ya se lo habían advertido. Pero pues parece que no escuchó. Pareciera que le hubieran dicho pégale con la cabeza. Porque repitió esta falta. Y de hecho fue la causante que al final la pelea fuera declarada una descalificación. Y le terminaran dando la victoria a Ariane Cardelosi. Que a decir verdad. Es cierto que si fueron dos golpes ilegales. Eso no lo vamos a negar. Pero lo que había destanteó totalmente. Lo que dejó tan lastimada a Ariane Cardelosi. No fueron esos cabezazos. Nosotros lo vimos. Esa patada y esa combinación de golpes. Con la cual Piera Rodríguez estaba tratando de finalizar a la brasileña. Fue lo que la dejó en ese estado. Y vaya que la brasileña estaba muy lastimada. Entonces yo creo que. Y simplemente Ariane Cardelosi tuvo el suficiente colmillo para decir. Sabes que. Esta pelea la voy perdiendo. No me conviene continuar. Que es cierto que si recibió dos cabezazos. Pero realmente no se vio que tuvieran tanto impacto. Como lo fue la patada y la combinación de golpes. Con la cual querían finalizar. Pero bueno. Ariane Cardelosi tuvo el colmillo. Y pues a final de cuentas. Pues tenemos que darle el beneficio a la duda. No sabemos que tan fuerte le conectaron. Que le fuera a afectar. Para mí que fue más la patada. Insisto. No sé ustedes que opinen. Pero la mayoría de los que vimos la pelea. Creemos que simplemente fue la patada. Y la combinación de golpes de Rodríguez. La que lo dejó tan lastimada. Pero bueno. A final de cuentas. Ariane Cardelosi hizo lo que le convenía. Y ahora se está llevando la victoria. Por medio de la descalificación. Pero si queda. Bastante mal parada. En cuanto a la comunidad. De las artes marciales mixtas. Y también pira a Rodríguez. Porque también fue un error. Terrible. Fue un enorme error. Porque dos veces cometió esta falta. Ya la primera se la habían perdonado. Pero que lo hiciera dos veces. En definitiva. Fue el motivo de por qué se le escapó. Esta victoria de entre las manos. Avanzamos con la división. De peso mediano. Con la pelea de Abus Magomedov. Versus Weigli Alves. Y vimos un dominio total. Por parte de Abus Magomedov. Me sorprendió mucho. La técnica que utilizó. Porque básicamente. Utilizó el tiempo de control. Y el gran empaón. Para ganar esta pelea. Y no sé que tuvo más peso. Si el hecho de que Magomedov. Estuvo dominando. Con su habilidad. O si el hecho de que Alves. Tenía una muy mala defensa. Los derribos. Porque lo estuvieron controlando. Por casi 12 minutos. De los 15 minutos. Que fueron la pelea. Pero sinceramente. Yo le doy mucho crédito. A Magomedov. Porque estuvo haciendo. Un trabajo impecable. Estuvo desgastando. A Werley. Con el gran empaón. Y el brasileño. Desde el primer round. Se veía bastante agotado. Se vio que el cardio. Se le fue. Pero por el caño. Porque de verdad. Abus Magomedov. Se veía bastante completo. Se veía muy cómodo. Y estuvo trabajando. De una manera inteligente. Porque en esta división. No te puedes descuidar. No puedes salir. De una manera tan desbocada. Porque si pierdes el cardio. Es el fin de la pelea. Pero Abus Magomedov. Estuvo haciendo su trabajo. Como bien les menciono. Estuvo consiguiendo. Todos los derribos. Cada vez que Alves. Trataba de escapar. Ajustaba la posición. Y estuvo combinando. Un golpeo. Con varios intentos. De sumisión. Que me gustó bastante. Porque siempre fue activo. En todo momento. Estuvo tratando. De conseguir la ventaja. Y pues al final. Hizo un trabajo impecable. No hay nada más que decir. A Werley Alves. Se ve que ya le está pesando. Un poco. Todo el desgaste. Se vio que tenía. Muy poco cardio. Se vio que ya no estaba nada cómodo en la pelea. Y está sumando su cuarta derrota consecutiva. Algo pues bastante negativo. Para su carrera. Pero bueno. Le desearemos lo mejor al peleador brasileño. Y por parte de Abus Magomedov. Que desempeño tan más espectacular. Me gustó muchísimo. Y un fuerte aplauso para este peleador. Que se está llevando la pelea. Por medio de la decisión unánime. Con un 30-26. Le dieron un 26 de calificación a Werley Alves. Algo que nos dice bastante. Acerca de su desempeño. Pero bueno. Nos quedamos con ese resultado. En la división de peso mediano. Seguimos en la división de peso gallo femenil. Con la pelea de Tamir Esvidar. Vesus Melisa Gato. Y vaya que le benefició a Melisa Gato. El haber subido de división. Porque tuvo un desempeño espectacular. Estuvo dominando en toda la pelea. Y me gustó mucho. Todo lo que representó a Raz de Lona. Porque fue todo un peligro. Estuvo avanzando de una forma meticulosa. No se precipitó. Fue todo un peligro. Casi la termina finalizando en el segundo round. Con una llave de brazo. Que creo que se tardó un poco. En intentar esta sumisión. Pero al final de cuentas. Tuvo un desempeño. Más que espectacular. Y a Tamir Esvidar. No la pude ver en la pelea. Realmente no pude ver. Que tuviera algún momento. En el cual se destacara. O fuera un peligro. Para Melisa Gato. Creo que simplemente. La neutralizaron. En absolutamente. Todas las áreas. Y pues al final de cuentas. Melisa Gato. Terminó consiguiendo. Un knockout técnico. Un poco curioso. Porque al final de cuentas. Fue un golpe directo al pecho. Algo que le causó. A la peleadora brasileña. Tamir Esvidar. Pues. Básicamente. Tener que retirarse de la pelea. Entonces es un poco. Pues. No era esta la vía. En la cual nosotros pensamos. Que iba a acabar la pelea. Pero bueno. Al final de cuentas. Creo que Melisa Gato. Estaba dominando la pelea. Y el resultado. Iba a ser más que claro. Y pues al final. Se está llevando esta victoria. En la división de peso gallo femenil. Con un knockout técnico. A los 37 segundos. De haber iniciado. El tercer round. Continuamos con la división de peso. Semi pesado. Con la pelea de Omar Zay. Versus Tuco Tocos. Una pelea de debutantes. Y justamente de esta pelea. No hicimos un análisis. Porque. Se agregó esta pelea. Posterior al análisis. Que habíamos hecho. Ambos peleadores son debutantes. Ambos peleadores. Tienen mucho poder de knockout. Y Omar Zay. Tenía una ventaja. De 22 centímetros. Más de alcance. Una pelea bastante difícil de definir. Porque ambos peleadores. Pues. Son todo un peligro. En el octágono. Pero quien salió. Más peligroso. Fue Omar Zay. Quien estuvo dominando. Desde el inicio de la pelea. Rápidamente. Se fueron a ras de lona. Y estuvo siendo muy meticuloso. Muy implacable. Y al final. Tukotokos. Realmente no pudo hacer absolutamente nada. Terminó tapeando. A los 3 minutos. Y 43 segundos. Me gustó mucho. La peligrosidad de Omar Zay. Está consiguiendo. Su séptima victoria. De primer round. Está demostrando ser todo un peligro. Y vaya manera. De debutar dentro de la UFC. Y estoy seguro. Que Tukotokos. Va a ser todo un peligro. También en la UFC. Debe de trabajar un poco más. En las defensas de derribos. Y en la defensa. De las submisiones. Pero creo que tiene un futuro. Bastante prometedor. Así que un fuerte aplauso. Por parte de los dos debutantes. Y que manera de Omar Zay. De llevarse la victoria. Por medio de la submisión. En el primer round. Y señoras y señores. Vamos con la pelea estelar. De las preliminares. En la división de peso ligero. Con la pelea de Víctor Martínez. Versus Tom Nolan. Y que forma de cerrar las preliminares. Justo como las iniciamos. Con muchísima acción. Me encantó esta pelea. Porque Tom Nolan. Nos estuvo mostrando. Toda una cátedra. Acerca de sus matadas. Porque que manera de patear a Martínez. Y esta pelea. Simplemente fue muy espectacular. Porque a pesar de que Víctor Martínez. Pues tenía la desventaja del alcance. También estuvo conectando buenos golpes. Pero Tom Nolan. Estuvo haciendo un trabajo impecable. Porque en definitiva. No le dejó nada fácil. El hecho de acercarse. A Víctor Martínez. Por ahí el único fallo. Que pude ver. Por parte de Tom Nolan. Es el hecho de que. Se empezó a sentir con mucha confianza. Y por ahí. Tuvo un descuido. En el cual. Pues si le terminaron conectando. De una manera bastante fuerte. Consiguió un knockdown Martínez. Pero el hecho de que Víctor Martínez. Consiguiera el control. A las redes de lona. No le benefició en absolutamente nada. Creo que Tom Nolan. Se estuvo defendiendo perfectamente. Y logró salir de esta posición. De desventaja. Y al final. Pues terminó. Conectando una forma muy dura. Con una rodilla. Al abdomen. A Víctor Martínez. Y simplemente. No pudo recuperarse. Fue un golpe muy duro. Nosotros sabemos que el área media. Es una de las zonas más vulnerables. Y más. Y te terminan conectando. Justo cuando vas ingresando. Para realizar el conecte. Y terminas recibiendo una rodilla. Es durísimo. Y Víctor Martínez. No pudo hacer absolutamente nada. Tom Nolan lo terminó. Castigando con una avalancha de codos. Y al final. Se está llevando la victoria. En el primer round. A los 3 minutos. Y 50 segundos. De una forma muy espectacular. Mucho peligro. Mucha versatilidad. En su striking. Mucha habilidad. En cuanto a sus patadas. Pero debe ser un poco más cuidadoso. Que ahorita ya maduró un poco más en la pelea. Y no está siendo tan descuidado. Pero todavía estoy viendo algunos espacios. Que debe de cuidar bastante. Porque alguien con mayor poder. Si lo va a poder finalizar. O alguien que sea un peligro. A la raza de lona. Puede que lo termine sometiendo. Entonces debe de cuidar esos aspectos Tom Nolan. Pero de momento. Nos quedamos con un desempeño. Más que espectacular. Por parte de este peleador. Que se está llevando la victoria. En la división de peso ligero. E iniciamos la cartelera. De las estelares. En la división de peso baja femenil. Con la pelea de Luana Piñero. Versus Ángela Gil. Y como les había mencionado. Ángela Gil es una peleadora. Muy experimentada. Que está consiguiendo. Su primera sumisión. De toda su carrera. Dentro de la UFC. Y su carrera profesional. Creo que es su pelea número 25. Dentro de la UFC. Y está demostrando. Que todavía tiene mucho potencial. Lo que puede seguir creciendo. Porque como nosotros. Habíamos visto en la previa. No es una peleadora. Con muchas finalizaciones. Es una peleadora. Más bien. Que usualmente. Llega a la decisión. Y que. Básicamente. Por este motivo. Muchas veces. Había tenido resultados negativos. Porque. A pesar de que tenía peleas cerradas. Pues usualmente. La decisión. Se la terminaba llevando su oponente. Pero en esta ocasión. Está decidiendo. Que no le va a volver a pasar. Así que terminó finalizando. A Luana Piñero. Que es una peleadora brasileña. Muy talentosa. Yo creo que tiene mucho potencial. Para seguir creciendo. Pero creo que le debe de bajar. Bastante. A la velocidad que lleva. Porque está cometiendo muchos errores. Y no está aprovechando ese talento. Que tiene en el striking. Y en esta pelea. Estuvo entregando mucho el cuello. Y eso fue lo que dio pie. Que al final le terminara. Andá pecando una guillotina. Que ya varias veces. Ángela Gil. La estuvo tratando de someter. Por esta vía. Pero al final de cuentas. Por un motivo u otro. Se terminaba salvando. La peleadora brasileña. Pero ya en el segundo round. A los cuatro minutos. Dijo Ángela Gil. Suficiente. Ya no te vas a escapar. Una vez más. Y de una manera inteligente. Consiguió. Esta guillotina. De una forma bastante espectacular. Y terminó cerrando con las piernas. Algo que hizo que. La presión fuera aún mayor. Y al final. La brasileña. No pudo ser absolutamente nada. Creo que fue un error. Bastante fuerte. Por parte de la brasileña. Creo que. Como les digo. Tiene mucho talento. Pero debe de seguir trabajando. Y creciendo. Creo que le falta madurar. Un poco más. En cuanto a su estilo de pelea. Debe ser un poco más. Paciente. Y precavida. Porque si no. Correge estos errores. Le va a pasar. Lo que le pasó. En la pelea pasada. Y en esta. Y por parte de Ángela Gil. Un desempeño muy bueno. Creo que se estuvo llevando. Las mejores partes de la pelea. Que por ahí. Estuvo. Que por ahí. Tuvo una herida. En el ojo. Con un sangrado. Bastante grande. Pero pues. Al final de cuentas. Se está llevando la victoria. De una manera inteligente. Utilizando toda la experiencia. Que tiene esta peleadora. Y se lleva la victoria. Por medio de la submisión. Por medio de la guillotina. En la división de peso paja femnil. Avanzamos con la división de peso gallo. Con la pelea de Adrián Llanes. Versus Vinicius Salvador. Y como lo habíamos mencionado en la previa. Adrián Llanes sigue siendo todo un peligro. A pesar de que venía de dos derrotas consecutivas. Porque había sido a manos de dos nombres. Bastante grandes. Pero Adrián Llanes. Nosotros confiamos en su striking. Además de que Vinicius Salvador. Venía en una muy mala racha. Con dos derrotas. De las dos peleas que había tenido. Dentro de la UFC. Y desafortunadamente para el peleador brasileño. Está sumando su tercera derrota consecutiva. Fue un knockout bastante brutal. Pero es que desafortunadamente. Salvador pues estaba con un striking. Muy arriesgado. Además de que su guardia era muy baja. Estaba imitando el estilo de Bobby Green. Pero a decir verdad. Tenemos que darle el mérito a Bobby Green. Porque lo hace parecer fácil. Pero es un estilo muy arriesgado. Y justamente lo está comprobando el brasileño Salvador. Porque Adrián Llanes lo conectó de una forma durísima. Y se le fue encima. No le dio ni una sola oportunidad para recuperarse. Y pues al final. Después de recibir una avalancha de golpes. Que por ahí está un poco la controversia. Acerca de si debieron haber parado la pelea antes. O si estuvo bien que la detuvieron. Después de esa cantidad de golpes. Porque Vinicius Salvador si se estaba defendiendo. Pero al mismo tiempo. Estaba un poco ido. Posiblemente haya sido la pura reacción. Y al final pues ni siquiera se pudo parar. Cuando dieron la decisión. Pero bueno. Al final de cuentas. Esperemos que esté bien el brasileño. Esperemos que no haya ningún tipo de repercusión. Pero cuanto su carrera dentro de la UFC. Tiene un panorama bastante oscuro. Ya veremos cuantas peleas le quedan dentro de su contrato. Y si le terminan dando una oportunidad más. Pero Adrián Llanes está llevando la victoria. De una manera contundente. Está regresando a la escena de la victoria. Con esa demostración. Y con ese poderío en los puños. Y qué forma de regresar. Con esta victoria. En el primer round. A los 2 minutos y 47 segundos. En la división de peso gallo. Avanzamos con la división de peso welter. Con la pelea de Temba Gorimbo. Versus Ramiz Brahimag. Y tuvimos un desempeño muy espectacular. Por parte de Temba Gorimbo. Que es cierto que a algunos fanáticos. No les gustó tanto la pelea. Porque no fue una pelea tan entretenida. Es cierto que no hubo tanta acción. Nosotros estamos esperando un poco más de intercambio. Pero yo creo que Temba Gorimbo. Se vio obligado a mantener esta estrategia. Para poder ganar. Porque Ramiz Brahimag. Es un peleador muy peligroso. A ras de lona. Y Temba Gorimbo. Lo estuvo neutralizando. En absolutamente todos los sentidos. Y a decir verdad. La pelea se puede resumir. En un simple sentido. Y se puede decir. Que Temba Gorimbo. Estuvo controlando en el glitch. A Brahimag. Y lo estuvo castigando con los rodillazos. Y básicamente. Eso fue. Toda la pelea. De verdad. No hubo más acción. Temba Gorimbo. Estuvo dominando. Ramiz Brahimag. Como nosotros lo habíamos mencionado en la previa. Es un peleador. Que la mayoría de sus peleas. No habían pasado del primer round. Entonces. Llevarlo a aguas profundas. Era una estrategia viable. Y fue justamente. Lo que hizo Temba Gorimbo. Y ya para el segundo round. Ramiz Brahimag. No tenía absolutamente nada de cardio. Ya estaba todo cansado. Y simplemente. No podía derribar a Gorimbo. No podía revertir la posición. Y básicamente. Tuvo que soportar. Todo este castigo. Durante. La mayor parte de la pelea. Y a mí me sorprendió. Bastante Temba Gorimbo. Porque es cierto. Que en la última pelea. Demostró que tiene poderío. En los puños. Pero a decir verdad. No pensé que su. Habilidad de la lucha. Iba a ser tan grande. Me pareció que tiene. Bastante habilidad. Que por ahí. Debe de trabajar un poquito más. En ser un poco más. Agresivo. Pero creo que dentro de todo. Demostró que puede aprovechar. Al tener el tiempo de control. Y así. Ir castigando a su oponente. Y como les mencionaba. Ramiz Brahimag. Es un peleador. Que se especializa. Más a ras de lona. Entonces se me hace una estrategia. Pues un poco justificado. Por parte de Gorimbo. Pero también. En el sentido negativo. De Brahimag. Es que el hecho. De que es un peleador lineal. Entonces. Si le afectó mucho. El hecho de que. No tenía nada de striking. Únicamente tenía habilidad. A ras de lona. Entonces. Te terminan neutralizando. En tu zona de especialización. Básicamente. Te quedas sin arma. Así que es un aspecto. A tener mucho cuidado. Para todos los peleadores. De la UFC. Pero si. Temba Gorimbo. Con unas palabras. Bastantes emotivas. Con un mensaje. Bastante emotivo. Después de su victoria. Pues se terminó. Llevando la pelea. En la división. De peso welter. Con un desempeño. Bastante bueno. Y señoras y señores. Hemos llegado. Con la pelea. Coestelar. En la división. De peso welter. Con la pelea. De Kaos Williams. Versus. Carlson Harris. Y me dejaron. La tarea. Bastante fácil. En cuanto al análisis. Porque Kaos Williams. Que manera. De finalizar. La pelea. En el primer round. De verdad. Que no le tomó. Absolutamente. Nada. Conseguir la victoria. Y es que nosotros lo mencionábamos. En la previa. Que este peleador. Tiene mucho poderío. Y a decir verdad. Carlson Harris. Tenía un 10% más. De efectividad. En el golpeo. Y si lo pudimos ver. En los pocos intercambios. Que hubo. Yo creo que Carlson Harris. Estuvo pegando. Más que Kaos Williams. Pero. Kaos Williams. Tenía todo el poder. De no caud. Y justamente. Carlson Harris. No se le debió. De haber puesto. Al tu por tu. Porque. Kaos Williams. Tenía mucho poderío. Nosotros habíamos dicho. Que la estrategia. Que Harris. Podía utilizar. Para conseguir esa victoria. Era ras de lona. Y simplemente. Fue derecho. Se le puso un 2 por 2. Y está pagando. Las consecuencias. De este enfrentamiento. Porque. Que forma. De noquearlo. Que al inicio. Parecía que. Había sido una intervención. Muy rápida. Pero la verdad. Es que el referido. Hizo un trabajo. Muy impresionante. Porque Carlson Harris. Simplemente. No se podía levantar. Recibió un castigo. Tan fuerte. Que la intervención. Tan rápida. Fue correcta. Pudo haber recibido. Mucho más daño. Pero. Afortunadamente. No recibió más daño. Y ahí si se pudo levantar. Después de un par de minutos. Pero si. Que bueno. Que intervinieron. De una manera. Bastante rápida. Porque el poderío. Que tiene. Caos Williams. Es terrorífico. De verdad. Y como los he mencionado. Muchas veces. Únicamente. Necesitas un golpe. Para que toda la pelea. Cambie a tu favor. Al inicio. Parecía que. Carlson Harris. Estaba sacando la mejor parte. De los intercambios. Con esa efectividad extra. Que les mencionaba. Pero cometió el error. De ponerse. A medir el poder. Contra Williams. Pero bueno. Cosas que pasan. Si de hecho. La repetición lenta. Que esto es únicamente. Como una observación. En cuanto al aprendizaje. Para nosotros. Es que. Carlson Harris. Se terminó. Oladeando. Hacia el lado. De poder. De Caos Williams. Y ahí fue. Donde lo terminaron. De rematar. Pero como les digo. Esto es únicamente. De aprendizaje. Para nosotros. Porque. Al momento de la pelea. No es como que veas. Las cosas en cámara lenta. No es criticable. Es únicamente. Por mero aprendizaje. Pero bueno. Al final de cuentas. Nos quedamos con. Caos Williams. Con un knockout. Impresionante. Un desempeño. Muy bueno. Que se está llevando. En la división. De peso welter. Y señoras y señores. Vamos llegando con la cereza del pastel. Con la pelea principal. En la división. De peso pluma. Con la pelea. De Edson Barbosa. Versus. Lerone Murphy. Y tuvimos. Un desempeño. Bastante malo. Por parte del brasileño. Edson Barbosa. Que la verdad. Me sorprendió. Que no estuviera. De una manera. Más activa. Lo vi con muy poca guante. Que es algo curioso. Que voy a comentar. En un momento. Que es que Barbosa. Tiene demasiado guante. En el sentido. De que simplemente. Es difícil. Que lo finalice. Pero tiene muy poca guante. Del cual. Apenas recibe. Un poco de daño. Su desempeño. Baja totalmente. Pero. Lo impresionante. Fue en el primer round. De que a pesar de que Edson Barbosa. Ya estaba teniendo. Un difícil inicio. De la pelea. Llegó a conectar. Con una patada. Estando a ras de lona. A Lerone Murphy. Literalmente. Le conectó. Con el talón. Al rostro. Y lo terminó. Noqueando. Cosa que. De tener. Tres segundos más. Estaríamos hablando. De un resultado diferente. Pero. La campana. Terminó salvando. Lerone Murphy. Literalmente. Estaba. Totalmente. Noqueado. No supo. Ni qué pasó. Hasta que se sentó. En la esquina. Y de verdad. Que es algo. Es algo curioso. Porque pues. Al final de cuentas. El peleador. Lerone Murphy. Ya estaba. Noqueado. Entonces. Es de cuestionarse. Si la pelea. Debía de haber acabado. O por el hecho. De que. Justamente. De ese momento. Acabó el round. Debía de continuar. Pero bueno. Lo dejaron pasar. Y pues. Al final de cuentas. La carnicegría. Siguió. Lerone Murphy. Estuvo castigando. De una manera. Muy dura. A Edson Barbosa. La guardia de Barbosa. Simplemente. Era nula. Todos los golpes. Estaban entrando. Limpios. Y vaya. Que su desempeño. Cada vez. Iba de mal en peor. Pero como les digo. Curiosamente. Lerone Murphy. No tenía. El suficiente poderío. Para noquear a Barbosa. Y Barbosa. Todavía estaba soltando. Varios golpes. Que yo creo que debió. De haber. Insistido más. Con las patadas. Bajas. Al pateo. A las piernas. Porque. Vaya. Que le hizo mucho daño. A Murphy. Debió de haber explotado. Más. Este pateo. Y ya se ha visto. En muchas peleas. De las que han sucedido. Recientemente. El pateo. A las piernas. Es algo básico. Es algo. Que te puede dar. La victoria. Entonces. Si tú ves. Que estás haciendo daño. Sobre tu enemigo. Debes de seguir. Con ese pateo. Barbosa. Es un experto. En las patadas. Y debía de haberlo aprovechado. Porque cada vez. Que Barbosa. Trataba de hacer. Una patada. Era cuando. Más resultados. Conseguía. Porque. En cuanto al boxeo. Lerone Murphy. Le estaba pasando. Totalmente. Por encima. Muy pocas veces. Vi a Edson Barbosa. Conectar. Un par de golpes. A Lerone Murphy. Y si de hecho. Vemos las estadísticas. Es brutal. Como le pasó. Por encima. A Murphy. E insisto. La clave para Barbosa. Eran las patadas. Que debía de hacerlo. De una manera. Inteligente. Pero vaya. Que estuvo haciendo. Mucho daño. Y todas las veces. Que puso a Lerone Murphy. En una situación. Incómoda. Era gracias a ese pateo. Pero Barbosa. Simplemente. No aprovechó. Esta herramienta. Una de sus mejores herramientas. Simplemente. Dijo. No lo voy a utilizar. Desconozco. Porque. Simplemente. Decidió. No utilizarla. No sé si. Tanto fue el daño. Que recibí en el primer round. Para que. No tuviera. Pues. Claridad mental. Al momento de decidir. En la pelea. Pero bueno. Me quedé con un desempeño. Que dejó. Mucho que desear. Por parte de Edson Barbosa. Que eso sí. Mucho aguante. Mucho corazón. Pero. Le faltó mucho. Y Q. Estuvo recibiendo. Mucho daño. De vicio. Se quedaba en una. Distancia. Que simplemente. No le favorecía. Y Lerone Murphy. También hay que darle crédito a él. Porque cada vez. Que se estaba desplazando. Y entrando al intercambio. Lo hacía de una manera. Muy ágil. Era muy inteligente. Y me gustó. Que cada vez. Que este peleador. Entraba. Era efectivo. Y vaya. Que estaba ejerciendo. Mucho daño. Sobre Barbosa. Pero también. Quiero darle el mérito. A Barbosa. Porque sí. Que estuvo conectando. Varias veces. A pesar de estar. En esta situación. En la cual. Se le veía. Bastante mal. A pesar de ello. Si estaba conectando. Con mucha fuerza. Tenía ciertos momentos. En las cuales. Parecía que revivía. Y yo creo. Que si Barbosa. Hubiera aprovechado. Más ese pateo bajo. Y más esas patadas. Que eran. A la zona media. Y directo. A la carga. El resultado. Sería diferente. O por lo menos. Hubiéramos visto. Una pelea un poco más competitiva. Al final de cuentas. Fue toda una guerra. Entre estos dos peleadores. Y un fuerte aplauso. A Leoron Murphy. Que está demostrando. Que tiene lo necesario. Para seguir subiendo. En la división. Y para Edson Barbosa. Como dijo Teixeira. Parece que tiene. Demasiado guante. Para su bienestar. Está recibiendo. Mucho daño. Y yo no sé. Si eso sea. Algo positivo. Para su salud. Porque si puede repercutir. De una manera. Muy negativa. Sería muy importante. Que lo platicara. Con sus seres cercanos. Porque puede. Que le terminen. Pasando factura. Y Barbosa. Dice que está en su prime. Pero sinceramente. Yo estoy viendo. Un peleador. Que va de salida. Yo estoy viendo. Un peleador. Que a pesar de que. Tiene mucho poderío. Simplemente. El aguante. Ya no está ahí. Pero bueno. A final de cuentas. Siempre se le agradece. A Edson Barbosa. Lo que ha hecho. En toda su carrera. Pero no creo. Que vaya a tener. Un camino muy largo. Y al final. Nos quedamos. Con este resultado. Con LeBron Murphy. Como ganador. Por medio de la decisión. Unánime. En la división. De peso pluma. Y con esto. Finalizamos. El resumen. Del UFC Fight Night. De Barbosa. Versus Murphy. Evento que tuvo lugar. El 18 de mayo. En el UFC. Apex de Las Vegas. Evento cargadito. Con 12 peleas. Muy buenas. Recordamos. Que en la previa. Habíamos mencionado. Que eran 11 peleas. Pero posterior. Al análisis. Se sumó. Una pelea más. La cual fue. La de Omar Zay. Versus Tuco Tokos. Fue muy entretenida. Esta cartelera. Me ha estado gustando. Los resultados. Que hemos tenido. En cuanto al desempeño. De varios de los peleadores. Ha sido muy entretenido. Y creo. Que estamos bastante satisfechos. Y espero. Que les vaya a servir. Por un rato. Porque la siguiente semana. No vamos a tener eventos. Nos vamos a tener que esperar. Hasta el 1 de junio. Con el UFC 302. De Michael Sheff. Versus Porier. Un super evento. Va a estar buenísimo. Y si no se lo quieren perder. No duden de seguirme. En todas las redes sociales. Como Arroba y Ninja UFC. Dejen su like. Su comentario. Con toda la buena vibra. Y suscríbanse. Para formar parte. De esta gran familia. Amante de la UFC. Pero si. En general. Nos quedamos. Con un resultado. Bastante bueno. En cuanto a las finalizaciones. Fue una cartelera. Muy entretenida. Y antes de despedirme. Quiero dar un enorme agradecimiento. A todas las personas. Que se están sumando. A esta gran familia. Amante de la UFC. Porque de verdad. El apoyo. Ha sido algo más que increíble. Así que muchas gracias chicos. Porque son los mejores. Y ahora sí. Sin nada más que agregar. Por el momento. Su servidor. Humildemente. Vainilla UFC. Se despide. Deseándoles. Absolutamente. Todo lo mejor. Y hasta luego.